Yo soy errante, un vagabundo, ando girando por las calles de mi mundo. Busco un amor para quedarme, más con el día nuevamente marcharme. Mi casa es la ruta misma, también mi ley y mi carisma. Te llevaré en el recuerdo, más no soy libre y debo irme a Dios. Amo la noche, también el vino y las mujeres que alumbraron mi camino. Mi religión es mi música y mi bandera es la libertad. La libertad, yo no la cambio por una casa, por un hogar. Es mi esposa, es mi amante, es mi amada libertad. Alguna vez yo pude amarte y fui feliz. Ahora es tarde, el tiempo apremia, debo marcharme. Pues en la ruta he encontrado libertad. La ruta he encontrado libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad.